Con la inocencia más graciosa Que apaga el tono de la rosa Con ese brillo que te vuelve un millón Llegaste como si te acosaba Se María te cuidaba De nuestro amor en su mirada De verdad me imaginé un grito Un ritmo fin a ser un niño Un niño Volver a ser 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 un niño Después de andar a lo que vivo Pasando, que no se oigo No sé tu mirada mía Como un chiquillo al palco de camino De nuestro cielo a lo que vivo Volver a ser un niño 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 Con la mirada tan hermosa Que cambia el rumbo de las cosas Con ese brillo que te quita el frío Porque es todo tan hermosa Porque es todo tan sencillo Sentido Volver a ser un niño 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 camillo y en coche para saludaros y volver otra vez como todos los años a veros y ver esas caras tan guapas y a recoger vuestras cartas a representar y a los que vengo a preparar el viaje los reyes magos pronto vendrán nosotros con los niños ver cuánto habéis crecido y vuestros hermanos y vuestros papás así que gracias por estar qué tal qué tal a la clase me estabais esperando no no qué estáis en el mundo ya no ¡Me mando el chico! ¡Cierto! ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!